Hola amigos del canal random, bienvenidos un día más a nuestros versus de las IAs Y diréis, coño, está presentando la IA humana Sí, llevo unas semanas perdiendo y he decidido presentar un concurso para recuperar Así que, hoy el Pepinelo, que lo tenemos por aquí Saluda Pini Hola Levanta la pata Hola Hoy nos vamos a enfrentar a Rottenmin en un dos versus, ¿vale? Tenemos hoy a Síncope, que está aquí, aquí en mi lado Cel, muy buenas Muy buenas Muy buenas, pareja Y está por aquí Rote, también por aquí, si quieres saludar Hola Dentro de un momento nos enfrentaremos tú y yo, Rote Pero de momento tenemos a Síncope contra Pini Bueno, Síncope, ¿sabes bien cómo funciona este juego? ¿Has visto algún vídeo? Conozco la sección, pero no conozco muy bien las normas o las reglas que tenéis ahí por debajo de la manga Pini, tú sí te las sabes, ¿no? Yo tampoco conozco las reglas, ¿me las puedes explicar, por favor? Muy bien, pues este juego consiste en que en una IA que genera pósters de películas Metemos la sinopsis real de una película y genera lo que ella interpreta que es el póster de esa película que es real Y tenemos que ver si nuestros invitados pues adivinan esa película en base a lo que ha generado la IA Es bastante sencillo, le pondremos una portada a cada uno de ellos, si la cierta es un punto para él o ella Y si falla, pues hay rebote para su rival En caso de que haya empate al final, pues habrá un desempate que será básicamente una metralleta de información Así que no tengo mucho más que decir Síncope, como eres la invitada, comenzamos por ti Así que te pongo la primera Vamos a ello Tenemos tiempo, ¿eh? Esto va rápido Vale, va a contar reloj Sí, va a contar reloj, si no, no tiene gracia Venga, primera imagen Vamos a ello Bueno, ositos, cerdo Y por ahí un hipopótamo, pues diría Winnie the Pooh Pero esto es de películas Winnie the Pooh es una película, la película Stagore que hicieron chunga hace poco Vale, Winnie the Pooh, Blood and Honey Muy bien, muy bien, muy bien Un puntito para Síncope, venga, Pinnie Esto va por orden de dificultad, ¿vale? Esto es nivel fácil e irá subiendo la dificultad Yo lo he hecho por orden, no como Pinnie que lo pone al tuntún ¡Pinnie, te toca! Es verdad, eh Esto es fácil, eh Esto, Pinnie, si no lo adivinas Además es Bihuner Eh, pues no tengo ni idea de qué es esto Está jodida, está jodida Entiendo que la letra no significa nada O sí, no lo sé Hay un faro O algo parece Y hay como zombies Yo tengo una idea, pero... No creo que sea el amanecer de los muertos, ¿no? Bueno, venga, vamos a decirlo No es correcto Síncope, tienes rebote Yo diría el ejército de las tinieblas Tampoco ¿Queréis intentar adivinarlo en pack? No puntual A ver, ¿son zombies o no son zombies? Eh, son más esqueletos Son más esqueletos Esqueletos Películas de esqueletos Y además las letras sí que pueden tener algo que ver Si las interpretas así un poco... Stopper Es que casi ni se entiende lo que ponen las letras Es que... No tengo ni idea Guay, yo tampoco Es que de esqueleto... No, venga, es de los años 80 Y... Es como un esqueleto así que... Como que está contando cosas Esqueleto Había de la cripta Cript show, sí Joder, qué cabrón Pero... Si no me das esa pista no lo hubiera acertado Bueno, pues Pini ha fallado la fácil Ya veréis lo que viene ahora Síncope, tu turno Venga, va Bueno, esta es fácil Madre mía, qué caras Esta es el oso cocoso O el oso vicioso O cocaimber El oso vicioso Me parece el mejor nombre Me parece el mejor título Que se le ha podido ocurrir a alguien Pues en efecto, tienes razón Punto para 5, Pini Y te estás quedando atrás Sencillitas de momento, eh El oso intoxicado, ¿no? Eh... Oh Vale, vale Hostias Ella lo sabe Creo que ella lo sabe Sí Gilmoving Peterterbr Esta sí, Pini No sé qué es esto, tú Hostia Se reconoce hasta quién es él A ver No des pistas, no des pistas A ver Porque yo dando pistas Esperando el rebote Le he dado el punto a mi rival a veces Sí, sí, es verdad La perrería Es que a ver Por blusa azul Y por el tipo Tendría que ser Bruce Campbell En... Yo qué sé En alguna peli de esta De Bildeo Del ejército a tinieblas Pero... Eh... Esos son monos, ¿no? Tiempo, tiempo 20 segundos Venga, di algo, Pini Se acaba el tiempo A ver, el ejército a tinieblas Pero no es 5P Que tú sí lo sabes No entiendo de un mono Sí Creo, creo que lo sé Ace Ventura Super Detective de Mascotas Sí, señor Joder, la blusa azul La pista era Pec Pec Detervin Eso era Detective Tal cual Pero si la has visto hace una semana Pero es que esta la pusimos la semana pasada Ani, tío ¿Por qué es por eso? No, pero que la pusimos en el juego Ah, pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí se puede repetir Aquí se puede repetir No pasa nada Yo estoy intentando No repetir nunca No pasa nada Siguiente Sí, copa, te toca Venga Buah, esta es muy fácil Madre mía, tú Esta la sabes tú también, ¿no? Sí, claro Esta es Megan Vamos Sí, venga, a ver Pini, te están masacrando Siguiente, Pini Esta sí Esta sí Yo confío en ti Esa es Velocifastor Esa no ¿Seguro? Sí, claro Velocifastor No, no hay vuelta de hoja No es feo Yo pensaba que era otra, ¿eh? Que había últimamente de un cura ¿No había una? Últimamente también con un cura y con dinosaurios ¿O era solo con dinosaurios? Que tenía un número en el título, 65 Ah, 65 Sí, pero es sin cura Es de Adam Es de Adam Driver Adam Driver Que es de otro planeta Y llega a la Tierra 65 millones antes Y bueno Pasan cosas con dinosaurios Bueno, síncope, te toca Vamos subiendo ya las dificultades Hostias Creo que Pini la sabe No, no, no Ya le he dicho nada A ver, por el título Me da a Heidy Pero claro Heidy Como no sea Matt Heidy Que Matt Heidy Podría tener sentido ¡Arumai! Sí, señor Dangerous Heidy La ha tenido que poner Para que saliera algo Si ponía Matt No salía nada La IA interpreta que locura No está bien Hostia, ¿Visteis? ¿Esta película la visteis vosotros? No No La hemos puesto en la encuesta De errores Pero no tiene ni un voto Así que No Pues yo creo que daría Para errores Para que analizaréis ahí Pini, te toca Vamos allá Venga ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¿Pero cuántos brazos tiene tú? Muchos Hay mucho músculo Y mucho aceite Pero fíjate que la pierna Termina también siendo un brazo Sí, sí, sí Son... Sí, sí Y el pectoral podría ser otro brazo Tranquilamente Hostia, pero Joder Está jodida Porque puede ser una peli Es que puede ser varios tipos de peli Puede ser espartano 300 Puede ser una peli de Conan O los bárbaros hermanos Porque son dos Venga, los bárbaros hermanos Madre mía Hostia Sí, señor Pini Sí, señor Yo esta no la había adivinado Ni de coña Esta es que la hemos sacado Hace poco en el canal Y está triplicando Al segundo vídeo Lo has visto Bueno, 5 me te toca Que de momento Venga, va La espalda Va arrasando Mucha distancia Va arrasando A Pini Cogido ventajilla Venga, va Yo creo que ya empieza esto A ponerse ya chunguete Uff Dos niños Bueno, niños Madre mía, que piel De abajo a la izquierda Que horror Dos niños Podrían ser gemelos Esta ya Ya os dejo pensar un poquito más Porque esta Tiene ya Hay que fijarse Y yo creo que si aprietas un poco La puede sacar Pero ya empieza a ser muy complicado Dos hermanos Que son parecidos Como gemelos Tiraría por una Pero no No sé si tendría sentido Tiraría por Good night mommy Pero No es que nada Porque se parecen Entre ellos dos Pini, rebote Las letras tienen algo que ver Podemos sacar algo De las letras Podemos sacar algo Que tiene pequeña relación Pero A ver Es hilar muy fino Yo que ya lo sé Hay Los protagonistas son dos O ha generado dos random No, no Son dos Los protagonistas Dos niños A ver Pues Dos niños Una puerta Pini No, no me suena De dos niños No creo que sea Poltergeist ¿No? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Poltergeist He dicho Poltergeist ¿No? No, no, no Error, error Míralo Os voy a dar una pista Para los dos Venga Son los protagonistas Te toca una difícil Bueno, si aciertas La difícil La imposible Y la imposible De cinco Me puedes empatar Vamos con tu difícil A ver Frank Kutin Las letras ¿Dicen algo? Sí Pues las letras No me sirve de nada Es que Lo que me viene Como vas muy jodido Te doy una pista Puede Puede que esté duplicada En todas las que hemos hecho Las cientos que hemos hecho En estos meses Que ya hayamos hecho La peli Puede que ya le hayamos Que ya hayamos sacado Algún poster fake De estos A ver El de abajo Pues Me suena al tío De Candyman Pero creo que Eso será casual Y el de arriba No, pero Es que Me despiste a lo de No tenía que haber preguntado A lo de la letra No, no tengo ni No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Venga, di algo Se agota el tiempo Hellraiser mismo Hostia Muy bien Te prometo Que es la que estaba pensando Te prometo Que es la que iba a decir Porque el de abajo El ser de abajo Me ha recordado un poco A Hellraiser Pero claro Cuando has dicho Lo del título Ya Entonces ya me he despistado Frank Coton Así se llama El de la peli Ah, se llamaba Frank Coton Bueno Vamos a acordar eso Pero no te está haciendo Así como Joder, claro Yo he dicho Hellraiser Porque he visto unas pintitas En la frente Oh, si, si A lo mejor son clavos Bueno Amigos Bien pensado Pasamos a las imposibles 5P Tu turno Dale caña Hostia La pista que te puedo dar Es que La sinopsis contenía Demasiadas palabras prohibidas Y esto es lo mejor Que he podido hacer Teniendo en cuenta Todo lo que he tenido Que eliminar de la sinopsis A Serbian Film Lo mismo había pensado yo Tío, lo mismo Lo había pensado Lo mismo Cuando ha dicho Todas palabras prohibidas Digo, ya está El caso que Como abajo Abajo sale Pone Milo Exacto He mezclado un poco La parte de arriba De mi Y lo de abajo Nos Un tío en pelotas Ahí grabando cosas raras Bueno, yo que sí Mira No he visto ni la de Serbia No he visto ni Funi Games Funi Games No he visto increíblemente Va, pues Funi Games Es imperdible Tampoco lo he visto Sertar la vida Con este me he llevado dos puntos Sí, sí No, te has llevado uno Porque te ha dado pista Igualmente ya ha ganado Igualmente ya ha ganado Pero vamos a ver si Pini Por orgullo Venga Acierta su imposible Venga Pini Eh La has visto Es de terror Sí Pues esto es Barbarian Hostias Pero pensaba que no lo ibas a acertar De Tall Woman Te sale No, no, Barbarian no salía nada Eh Le ha puesto ese título Para que lo pille la IA La IA Pero la película es Barbarian La mujer alta Es el monstruo que está ahí Pues En los sótanos escondidos Ah, claro Yo creo que se te pierda eso Pero yo pensaba que esto no lo ibas a acertar ¿Cómo has acertado esto? Ya, ya Yo he pensado una Pero esa no Yo había pensado más Bueno, pues Misterios, ¿no? Grande, grande Sí, sí Ya, ya, ya Es que Es que Es que Casi ponía ahí Detectivo y todo yo de mascotas Y era Jim Carrey Es que Es Ventura Como lo sacamos en el anterior vídeo Yo es que siempre descarto Por eliminación, claro Pero Bueno Bueno, pues ¿Cuánto ha quedado? Bueno, pues No habéis empatado Voy a dejaros Por los jajas Has ganado 5 Pero voy a dejaros por los jajas La de desempate Por los jajas A ver si acertáis Metralleta Eh ¿Quién puede matar a un niño? Ah, ya, ya sé Ah Di nombre, di nombre La de... Sí, el... Bueno, pero no hay película Es un videojuego, nada El bicho ese que tiene una mano que se estira Ah, vale, vale, vale Ya sé cuál es el de Floppy, Woppy ¿Cómo? Sí No, no, venga Metralleta, metralleta Eh, Freddy Freddy Empezaría en el Mestreet Los niños en May No Eat No Ah No es Eat Sigue, 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 sigue Metralleta Eh... Solo en casa 4 No Solo en casa Fijaos en la mano de la niña La niña Joder, pero la niña parece que tiene ahí algo No sé, E.T. E.T., claro E.T. el extraterrestre Oh Hostia, E.T. Qué horror Tío, pero Qué horror Joder Bueno, pues síncope has ganado a Pepinelo Eh Bravo, aplausos, aplausos Bravo Y nada Grande Pimpinero, bien jugado Bueno Nada, vosotros por invitarme, por supuesto Ahora me enfrentaré Me enfrentaré a Rotten Para ver si soy capaz de vengar en los de Pini Que ha caído Pero bueno Esto lo veréis la semana que viene Nosotros lo vamos a grabar todo seguido La semana que viene Así que Spoiler Spoiler Eh... Pues siguiendo la tradición Quien ha perdido despide Pini Te toca despedir Eh... Bueno chicos Pues esto ha sido el vídeo de hoy Mi enhorabuena Más sincera síncope Que me ha dado Una paliza tremenda Así que bueno Eh... Suscribíos al canal de RottenMind Y nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias síncope Hasta luego Agur Agur